A veces sin razón A veces no lo entiendo Se escapa alguna lágrima Se cuelan los recuerdos Y aunque trate de huir E intente dejarlo al tiempo Me gana la batalla el corazón En un letargo es con una ilusión Y al soñar siento que vuelvo Me fui, me fui Te dejé el viento Me fui, me fui Te dejé el cielo Me fui, me fui Se quedaron los momentos Algún suspiro en el café Y tanto, tanto, tanto Que dejé Pero me traje el sentimiento A veces sin razón A veces no lo entiendo Se escapa alguna lágrima Se cuelan los recuerdos Y aunque trate de huir Y aunque trate de huir Y me fui Me fui, me fui Se quedaron los momentos Algo Algún suspiro en el café Y tanto, tanto, tanto Que dejé Pero me traje el sentimiento Y aunque trate de huir